12 de la noche, 28 minutos. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 26, haciendo la trasnoche de Canal 26. Mucha polémica, ustedes recuerdan, no solamente en Argentina, sino en otros países, con extranjeros que fueron a vacunarse a Estados Unidos. Bueno, escuchen bien, porque esta es la lista de los 13 estados que están vacunando en Estados Unidos a extranjeros, con un récord de 2.6 millones de personas inoculadas en una semana, casi el 65% de su población con, por lo menos, una dosis. La vacunación en los Estados Unidos ya funciona a muy buen ritmo en centros de todo tipo, desde supermercados hasta hospitales, farmacias, que aplican una o varias de las vacunas aprobadas. Teniendo en cuenta que ya se han inoculado a 209 millones de individuos desde finales de marzo, una variedad de estados abrió el proceso para quien sea que desee acceder, sin necesidad de ser ciudadano de la nación, lo pueda hacer. De esta forma, los turistas extranjeros que se encuentren en el país, siendo mayores de 16 años, pueden acceder a una dosis. El llamado turismo COVID es una opción que no resulta nueva, ya que a principio de año, estados como Miami también permitían esto, aunque luego el proceso se cerró únicamente para habitantes estadounidenses. Sin embargo, ahora vuelve la opción de viajar por la vacuna. ¿Cuáles son los estados que vacunan a extranjeros? Arizona. En Arizona, por ejemplo, no se precisa ser residente ni tener la ciudadanía estadounidense para poder acceder al proceso de vacunación. Solo se debe ser mayor de 16, por lo que se precisa un documento que confirme la edad para sacar un turno mediante la página oficial. Luisiana, nuevamente, la única restricción es etaria, ya que se precisa ser mayor de 16 años. Aquí, quien desea acceder a la vacuna deberá inscribirse previamente en el sitio web del Departamento de Salud de Luisiana, teniendo en cuenta su ubicación. Hablamos de Texas. Solo se mantiene el requisito etario. Se debe ingresar al sitio web del estado de Texas para observar la disponibilidad de vacunas en el mapa interactivo y, de esta manera, reservar un turno en cualquier centro de salud, hospital, farmacia, colegio o supermercado donde administran la vacuna. Colorado, Alabama, Indiana, Iowa, Michigan, Nevada, Nuevo México, Ohio, California, Tennessee y Virginia. Son los estados dentro de Estados Unidos que ya vacunan a extranjeros. Solo sepieces en el mapa de los Estados Unidos que ya está henceable. Son, amén. Son. As